En sus amores los van a olvidar Se dediquen para las pastillas Por un semillero y se va a ir borrachar Cuando tienen rico las botellas Tomamos en ellas hasta borrachar La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre Yo quisiera tener mi botella Y muchas morenas para bajar Cuando tienen rico las botellas Tomamos en ellas hasta borrachar La desgracia es mayor para el hombre Por un semillero y se va a ir borrachar La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre Yo quisiera tener mi botella Y muchas morenas para bajar Yo quisiera tener mi botella Y muchas morenas para bajar La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre Y muchas morenas 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 para el hombre La desgracia es mayor para el hombre Por eso es que yo ya rompí la botella Yo le quité mucho control Para mi vida lo que más te duele es la vuelta conmigo Cuando por ella ahora comenzamos a echarla a dormir Ya no quiero vino, ya no quiero nada Música En la cantina será la fiesta remada, de tierna pobre madre, así como al viviente. Música Aunque rodeados sin cuentas de placeres, el vino y las mujeres esperan para perderse. Música No son sinceros amigos de cantina, amores que se ven con el que va llegando. Mientras que tiene, dinero tiene todo, aunque ya no tiene. Música El malviviente es borracho y parrandero, si no tiene dinero tiene una esperanza. Música Antes de verlo la gente con aprecio, sube con un desprecio y le tiene la confianza. Música Hijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar la visión. Música Pasaron meses, pasaron muchos años, y aquella viejecita lloraba a mi mamá. Música 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 Música